Inestabilidad de la capa asfáltica, la pista mojada y el alcohol. Son distintos factores que se unen para generar semejante accidente vehicular en Eusebio Ayala y de la victoria de la capital. La camioneta que se encontraba al mando del universitario Matías Patiño de 20 años salió de la pista y fue a impactar contra una columna del tendido eléctrico. Una sola persona está viniendo de la facultad de 20 años de edad, se le ve, está todo con su indumentaria de su estudio. Comisario, ¿y qué provocó el huelco? ¿El bache? Lo que según nos está comentando es que perdió el control a raíz del mal estado de la capa asfáltica. ¿Una columna comprometida, el vehículo dañado? Así mismo, hay columnas que cayeron, ahí tenemos todavía gente que está trabajando ya que tenemos tendido con electricidad viva. Y estamos trabajando todavía aislando y justamente para que no suceda otro accidente. ¿El chico cómo está conmigo? Está bien, ya está con sus familiares. El único ocupante del vehículo salió con lesiones leves. Agentes policiales de la comisaría 16 metropolitana le realizaron el alcohotez y el resultado fue de 0.25. Un nivel de alcohol que aún no constituye un delito, pero sí representa una falta administrativa.